Como prueba Como prueba lo vamos a intentar Nunca nadie Bueno, a ver The World Me voy a llevar unos correos Tolerancia en ciertos mutros Algunos ataques físicos, mágicos, causados Daño recibido Compuente alimentar Gracias por registrarse, este es un mensaje de notificación Ahora no me interesa ¿Qué decía el servidor? Capital, Aqua, Mac, Anus, servidor, triangulito Mac, Anus significa el hijo de una diosa Es un pueblo atravesado por canales Los sonidos y el entorno Te propiciarán paz Por ahora esta no pierde Frames Pero no sé por qué Hace un rato Hace un rato flipaba Más mal Voy a mirar el canal Voy a ir mirando Taka, 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 taka Taka A ver La idea es esta La idea es jugar un ratito Y ver si el stream muere o no Si no muere es joya Y si muere, qué cagada Por ahora no muere Por ahora Doble en tierras altas A ver si igual lo vamos a ir viendo Más adelante los servidores Recién arranco el juego Así que Yasuhiko Este es un personaje importante Para la saga Doorkhack Soy orca Soy orca Este personaje Este es el personaje Yasuhiko Es orca Orca es algo así Como un jugador del beta tester Y es Wow Allá arriba La saga hack Así que Vamos a ir A The world Directamente Los foros Yo los leí Eh Ay no Mensaje en el foro No, no Terminé de leer Los símbolos Y la actualización Eh Need to move Bienvenido a 2.5 Se han añadido Nuevas funcionalidades En la versión 2.5 A continuación Para que vea A agrandar El juego Una mierda Increíble Por ahora No pierde No pierde Frame Lo que voy a agregar Acá Es una Imagen Esta De Twitter Regalando esto Me voy a poner abajo De mi No Esta No de la Acá abajo Y vas a agregar El Text Este Ok Mi Twitter Acá Un touch Voy a decir Pego Al parecer Esto no está perdiendo Cuadros Increíble Recién era Imposible Creo que era por la llamada De ecos Voy a tener que Voy a tener que ir Todos los fines de semana Al estudio No queda otra Bueno Bueno Cliqueame acá En esta pantalla Y por qué no Me está Estabando El Hoytick Si un monstruo tiene alguna tolerancia Este monstruo A la derecha es un hombre El típico RPG Tolerancia física La tolerancia física Distinta A la de un monstruo Eso lo vamos a ir viendo Tolerancia mágica Cancelación de tolerancia Golpe elemental Objetos de los cofres Un montón de mierda La graciosa es que Nada Este juego simula Ser un juego Online El juego es de Ah bueno Ahí abajo decía Juego de 2001 Si no me equivoco Capital Aqua Mac Anun Servidor Triangulito Servidor Alpha Ah Eso es gráfico Me trae un montón De recuerdos Este juego Por favor Dejame Lo poneré en japonés Hey It's me Mario El maestro de la espada No No Llame Yasuhiko Es como que A mi me digas Maxi en un juego Soy Shilua Capo Hey En este juego Soy Orca Al margen De que Mi identidad real Aquí No me conoce Muy bien What? No No Te ves genial Eh Eh En cualquier caso, toma esto. Adres de adresa de flashmail, solo puedes acceder en el mundo. Con el flashmail, puedes intercambiar mensajes con otros en realidad. As longas que estés en el mundo. Yo estaba llevando todo el ancho de banda y me tiraba al stream. Será la semana que viene el podcast. ¡Qué cagada! Yo tenía ganas de hacer el podcast. Informar compañía, porque yo soy piola y no llamo a nadie porque me la revanco solo. Especialmente, por invitar a mí para unir a tu partida. Primero, presa el... En el menú, selecciona la partida. Luego, selecciona la adresa. Los nombres de jugadores que te han dado sus adreses de los miembros... serán registrados aquí. Especial a un jugador que quieras invitar a tu partida... ...y enviar una mail de flash. The flash mail. The flash mail. Oh. Y no puedes contactar a la gente cuando no están registrados en... ...el mundo. Las personas tienen una vida, ¿sabes? No estamos online 24-7. En otras palabras, no puedes siempre contar a los mismos miembros para formar una partida. Nada, cosas de los RPG. Como es un juego online, técnicamente, los personajes no siempre están conectados. Y bueno... Así que, intenta obtener las adresas de los miembros como puedas. Y tendrás más divertido en esa forma. Sí, ponle. Bueno... Bueno... ... 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 Un dispositivo de transferencia que nos lleva de una parte de la noche a la noche. El portal del caos. Este era un foro que estaba recopado sobre todo sobre hack. .hack Una especie de... Pulsa el botón. Es difícil que yo presione el botón X porque tengo un chat y de Xbox. Jamás. Cada zona de play es llamada... Un área. Determinada por una combinación de tres palabras. Seleccion el botón X. Esta es la escena de botón X. Puedes poner las tres botón X seleccionadas, una por una, para cada parte. A, B y C. La izquierda del plato de entrada son todas las botón X. Puedes colectar más de ellas por leer tus e-mails, el botón y de otros jugadores. Entonces nada, el juego te hace salir del juego y revisar tu mail, revisar el foro, revisar un montón de cosas para conseguir nuevas direcciones para poder ir a subir de nivel y hacer unas misiones. Una holla me quedaron un montón porque no encontraste una. Una holla me quedaron un montón porque no encontraste una. Sí, 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 sí Ok. En el juego, los enemigos atacarán de todas las direcciones, y la idea es ajustar tu gráfico Para ver a tu enemigo y acercer la situación Voy a explicar más tarde, pero recuerda, solo puedes usar habilidades en los objetivos que puedes ver Básicamente, si no usas la cámara correcta, estarás muerto antes de saberlo Me acuerdo, lo terminé y pasé una realidad Primero, rota la cámara, presa el botón L1 o R1 para mover la cámara Bien, siguiente, zoom in, zoom out Puedes zoomar la cámara, dentro o dentro, usando el análogo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Finalmente, resete la cámara, presa el botón R2 ¡Ahí está! Recuerda... Ok... Y esto es el campo, es el nivel más bajo en la área Cuando quieres volver a la ciudad, presa el botón Triangle y selecciona la puerta del menú Ok... La tierra, la naturaleza y la lluvia son algunos de los tipos de campo Puedes establecerlas con palabras clave La combinación de... O... Sí, sí Por ejemplo... Si es un pastrizal y llueve, toda la zona será... Una fase de elemento Los elementos... Los elementos también afectarán el tipo de monstruo que aparece y el sujeto que puedes conseguir No... No te preocupes, por eso ahora, te acostumbrarás a mezclar las palabras y obtener distintos elementos Ahora... Vamos a seguir en nuestra quest Primero... Vean la mapa ¿Ves el arro de la red? Sí En los dungeons... Pero los enemigos... Están más difíciles ahí abajo, así que obtengan algunos niveles sobre la tierra Ok... Espera un segundo... ¡Espera un segundo! En el uso del arro de la hermosa, los datos escondidos en el mapa... ...están... Yellow... Las zonas amarillas del mapa son los portales mágicos Donde encontrarás monstruos y tesoros Para un ataque básico... Aproaca el ataque y... Pero... ¡Suscríbete! ¡Selecta el objetivo y presa el botón X para ejecutar! ¡Eso es! ¡Es muy fácil! Puedes targetar un miembro de partidos para recuperar tus habilidades de remedio y el enemigo para los habilidades de ataque Ok Recuerda Antes de usar la técnica, ajusta la cámara para poder ver el lamp Bueno, debes estar enfermo Ok Ok, entonces. Seguirá y elegir el primer aid del menú ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Felita! Uh, esta en la mitad Pequeño No, ni la hostia Si,mente no seumplais No, ni la hostia No, ni la hostia ¡Ese es! ¡Ah, pará! Subtitulos, activado ¡No puedo! Solo quería jugar en japanes Bueno, ahora mazmorra, si pasa lo que tiene que pasar Podemos continuar con el juego Eso porque yo creo que no tenía el multi 5 Si, no, yo tenía el multi 5 Ahora podemos empezar a explorar el dungeon Una cosa que necesitas recordar es que no puedes salir cuando estás en un dungeon ... Vale La ocarina de Duende te transporta a la superficie, pero... ...no puedes usarla durante la batalla Sí Un resurrección ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? ¿Viste eso? Sí. ¿Esa esa cosa está chasing? Sí, pero... ...algo así en este nivel? ...algo así en este nivel. 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 de Playoff ah mira como mi SEGA ah datatrain No... 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 No se supone que no hubiera sido así. Pero estoy desculpado. ¡Suscríbete! Helga ¿No? No me acuerdo ¿Cuál se llamaba? System Error ¿Y ahora vuelve al menú? No, ahora pasa lo que tiene que pasar Esto va de la mano con un anime Y anteriormente tiene una novela gráfica Y después de esa novela gráfica viene este manga Que tiene un anime que es distinto Después viene otro anime Después un par de mangas Y después viene otros cuatro juegos Y un par de películas ¿Qué fue lo que pasó con Yasuhiko? ¿Por qué estaba obsesionado? Quiero preguntarle Pero... No hubiera ni aportado el teléfono Y después... Y después... El siguiente día... La sensación de que el key to it Es de algún lugar en... El mundo ¿Es lo que puedo poner en japonés? Audio ¿Modo de sonido? Modo de sonido Escritorio No Modo película Ah, acá va a ayudar a hacer la película volumen 1 Claro Pues esto tenían cuatro películas Que eran cosas que pasaban afuera Esto era la fondo de pantalla Vamos a poner esto Problemas a los servidores Pedimos disculpas a los problemas de nuestros servidores Estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a encontrar la causa Común The world Vamos al foro En el foro debe haber mierdas Debe haber un montón de mierdas ¿2007 este juego? No, pero... No, este juego es de... Ya no, ya no voy Conectar Gracias por visitar The world No está disponible en... No está disponible en ningún servicio Por tareas de matrimiento Pedimos que tengan... Pedimos perdón Por las molestias Y agradecemos su presencia A veces me habrá pasado Puede ser Puede ser Un amigo mío ha entrado en coma Tras jugar a este juego Está hospitalizado Y aún no ha despertado ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas? ¿Alguien conoce la razón? ¿Saben? ¿Sabéis? De alguien En el mismo estado ¿Cómo puedo saber Sacarle el coma? ¿La gente que hizo el juego También lee esto? ¿No? Dame alguna información Por favor Por favor Ahora te voy a abandonar Y volver a entrar Era medio rompe-piloto Este juego Vamos a guardar ¿Y cuántos...? Tengo un nuevo correo Bueno Pero primero vamos a guardar ¿Querés...? ¿Deseas yo inscribir los datos? Sí ¿Cuántos llevo de directo? Este programa nuevo No me dice Esto como un explorador web Como eran los exploradores web Una verga Correo Nuevo Owls Por fin Libro No se entiende Algo del libro Dice A ver si alguien Contesta el foro No ¿Posjo allá? Sí Ya posjo Qué fresco Black Rose Black Rose Está en la misma situación Que quite ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tienes algo que decir? No Oh, lo entiendo ahora Tú eres un novio, ¿verdad? Podría haber pensado Bueno, ¿sabes o no? ¡Vamos ahora! No seas tímido Puedes decirme Escucha En caso de que no estás consciente De que estás siendo muy rudo Es impolito Estar a alguien Tienes que entender Es lo mismo Como el mundo real ¿No entiendes? La última chance ¿Qué pasa con ti ¿Eh? ¡Vamos! ¿Te dirás algo ¿Alguien? Bueno Todo muy japonés Capital de aqua Mac Anu Ahora me dejan recorrer la capital Casi Aunque hay una parte que no puedo pasar Bien Bien A ver Acá Este va a ser mi mejor amigo Bienvenido ¿Te gustaría guardar tu aventura? Hablar Puedo guardar tus datos Puedo guardar tus datos No olvides pasarte a menudo durante tu aventura La idea es así Cada vez que vos levelees No se guarda tu progreso Tenés que venir hasta acá Y grabar O sea El progreso De jugar Como jugador Dentro de The World O sea que si te matan Y ahí subiste 30 niveles Boludeando Nos vas a perder Ahora Acá hay uno Que vende Pociones Estuvo vende Un montón de mierda Pero Lo vamos a comprar Vamos a ver Este que vendía No me acuerdo Ah Este es el que guarda Los objetos Ya está la Black Rose Le puedo hablar ¿Te de nuevo? Estoy ocupada ahora mismo ¿No puedo? Ok No quiero que te joda Por acá Por acá había algo Vamos a ver De qué lado era Alar Alar El tipo tiene un montón de cosas Para cambiar Hay que en cada tanto Hay que mirarlos Porque cada vez Suelen tener itens buenos Acá están los que venden Armaduras Y armas No Le di de vuelta Yo uso Estas armas dobles Y del otro lado Ah Del otro lado Es donde voy Sé que tengo que volver A hablar con Black Rose Se vende cosas Que después Empezás a comprar Para equipar A los otros jugadores Porque No se equipan Se de solas Ok De vuelta Vale Nos vamos Hacia el portal No salta No salta Personas que no salta Que en el anime No salta Las palabras son Delta Hidden Forbidden Holy Ground Esto también Es fundamental Para la saga Donde vamos a ir Pasan muchas Cosas ¿Qué estás haciendo? Que pesada Que pesada Que pesada Orca siempre Flora como conectado A partir de ahora Orca va a figurar Siempre como conectado Pero no responde Ok Entonces vamos A ir Lista de palabras A donde quiere ir Black Rose Que es la iglesia No importa Vamos allá Bueno ¿Vas a escoltarme Como un caballero Educado? Bueno Acá está el puente Que en el anime Está roto Acá está Cerrado Pero son lugares No tienen música Nada Como Estás esperando Chan chan Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora es eso Que no hay nada ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Estás de vuelta Oh no No Vale, déjame jugar Termina esta escena y vamos cortando Esos son los voces finales ¡Es un newbie! Debe ser muy obvio De la manera que actué ahí ¿Cómo mirar un animal? Él es Balmoo ¿Qué? Te digo que fuera Esto fue bien Pero ¿Cómo? Me diga lo que está pasando aquí Esto debería haber sido... Debería haber sido muerto ¿Por qué es lo brillante así? Es tan freaky ¿Es esto de verdad? No Es un virus de computadora El virus está escribiendo los datos El virus está escribiendo los datos Tiene un punto de hit que es infinito Esto es el único Debería escapar ¿Por qué? No Debería ser la salvación O la destrucción A la whim de los usuarios ¿Qué? Has usado el libro de instalación Libro del ocaso ¿Qué? 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 Acá es del kit que conocimos todos La nebraceleta piola que hace el datatrain Técnicamente el datatrain le quita el virus y si lo volvés a hacer le baja el nivel al bicho Eso fue como el... Como el momento en la orca... Esa habilidad... Ahora... Entiendo... Tú eres lo mismo que el virus. Pensar que yo estaba salvado por alguien como tú. No... Eso no es... No sé lo que es... No te mentes conmigo. Hace tiempo, muchos lugares dentro del mundo han sido asombrados por un virus. Los que impulsaron el virus y destruyeron este mundo por su amusión... Ellos... Ellos no obtendrán ninguna gracia. No, eso no es yo, yo... No esperaba encontrar el responsable tan pronto. ¡Dun-dun-dun! ¡Draje! ¡Draje tu sorda, ahora! ¡No! ¡No hay razón para hacer eso! No hay razón para mí. ¡No! ¡No quiero luchar! ¡Yo solo... ¡Yo... ¿Qué es lo que pasa con ti? Esa no es la manera de hablar con alguien que ha salvado tu vida. No me confío. Solo necesito el tiempo para pensar esto. Pero si descubro que tú estás en realidad con ellos, yo te mataré. Te prometo que te mataré. Eso fue bastante infantil para Balmunk del cielo azuro, el descendente de Fianna. No hablo con hackers. Esa es la hacker. Es como Carlin Calvo. Help. Tiene sus propios servidores. Ese niño. Es un amigo de tu partner. ¿Orca? ¿Orca? Yo pensé que tendría que ser como Orca. Y... Y me paniqué. Eso es cuando escuché su voz. Esa es la voz de la chica que le dio el libro a Orca Entiendo, pero... ¿Qué vas a hacer si el databug aparece de nuevo? Esa fuerza que le dio a tu amigo... Ah, perdón No sé si... ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? Lo que quiero hacer es ayudar a Orca Bueno, tengo que ir Hoy fue... Um... No sé qué decir, pero... Buenas noches Buenas noches Buenas noches Desconectar Aceptar A ver si alguien respondió el foro El mensaje que he postado es... Buena suerte... Oh, me olvidé importante... Yeloni está en detestable dorado sol perverso... Bueno, este es un goblin dorado... El cual corre a los santos pedos y vos lo tenés que matar para que tenga unos tesoros... Está bueno para equiparse... Bueno, a ver... A ver si yo hago un mail o algo... Un correo de noticias... Helva... Absorción de datos... He visto tus poderes... Puedes sobreescribir datos de los monstruos afectados con absorción de datos... Del Data Train... Eh... Al parpadear el signo indicativo... Si usas sabiamente te será útil en el futuro... Necesitarás sus poderes... Verás el alcance de la infección... En un identificador del menú de la selección de la técnica... Cuando el alcance está al 100%... Puedes tener un efecto letal en tu personaje... Así que ten cuidado con el virus... Si ganas a los monstruos sin absorción de datos... La infección disminuirá... Poco a poco... Así que... Eh... Así que procura que nos llegue al 100%... Otra advertencia... Eres siempre... Observado... Aunque quizá no lo desees... Siempre estarás en el ojo del huracán en The Wall... Ese es el destino del que porta el brazalete... Ella sabe sobre mi brazo... No acabo de entender... Pero... Creer en ti... La verdad es que estoy... Muy liada... Pero te ayudaré... Cuando... Tenga más tiempo... Búscame... La cuestión es que... Black Rose... En la realidad... Es una piba que juega al tenis... Y el hermano juega a The Wall... Y quedó un coma... También... Thank you... Vamos a ser... Buenos... Con... Con Black Rose... Quiero seguirme sin poder verlo... Después lo vamos a poder ver... The Wall para idiotas... En este volumen cuenta... Todo lo que puedes saber sobre The Wall... Consejos, estrategias... Y suferencias... Porque hay un manga... En el cual te cuenta la misma historia... Pero desde el lado de... Black Rose... Bueno... Vamos a datos... Guardar... Y vamos a guardarla para... No... Vamos a guardarla acá... Me voy a hacer otra partida para jugar yo solo... Tranqui... Sin... Sin... Retransmitir... Y... Eh... Yo... Yo quiero esto... A ver si lo puedo poner de acá... En japonés... Yo me acuerdo... De play podía... No... Ya no había lo activado o desactivado... Bueno... Eso fue todo... El sujeto tui... Si... Ahora me voy a poner a... Me voy a poner con lo de SPS mejor... Así que... Bueno... Gracias por mirar el que miró... Ahora lo voy a recibir a YouTube... Así que... Dale like... Dale like... En YouTube... Eh... Seguime en Twitter... Seguime en Instagram... En... Que es... Creo que igual es mi Twitter... No me acuerdo... Eh... Y... Me voy a comer algo... Hasta luego...